Soy mujer y no vengo sola, vengo fuerte, decidida, atrevida, apasionada, más profesional que nunca. Todo lo he ganado con el sudor de mi frente, nada se me ha regalado. Puedo volar con libertad, porque cada esfuerzo y cada paso que he dado me ha llenado de satisfacciones y abierto caminos. Gracias por ver el video.